que no escucha yo eso quiero quiero tengo seis encima para darte me hago me hago vamos jaime vale que se ha escuchado como que tiran pepo uno o varios pero que no me sube esta escalera ay estos peos que echa un polvo ay ya he llegado donde es era en una casa de estado aquí creo está construyendo tú crees que es esta si escalera de mano hay puestas lo que necesitas acaban de chapar bro hay pepo no creo que no han puesto frente de tienda y todo bro está a tocar a pared con motopico bro pues quien tiene los pepos te va a tocar hazte dos pepos que hay búlbora mira lo estás saltando eh probablemente va a demoler entonces que hago tú tú traes pepo tú traes pepo este es el suelo que van a demoler jaime de debajo de la puerta este es el tío ahí eh si si van a demoler y no se por donde para que sea por el lado podríamos ver si no me lo llevo mira, 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 aquí están unos 10 grados detrás, bro y aparcando si son varios vienen varios es tal que me han dado estos son los del volcán o de ayer ya verás como son sale cúreme bro, vaquea para atrás vaquea para atrás por aquí, por donde yo estoy, ¿vale? ¿ahí están? ya, sí, encima mía si me baileas desde ahí mucho, ¿eh? tienes dos encima bueno, tiene uno justo debajo Jaime he tumbado uno, bro vale uno, uno lleno de barricadas dentro de todas las barricadas me estoy curando voy contigo yo estoy subiendo vale, uno en la muralla muertos de la muralla buena ¿tú estás conmigo? sí, sí tengo uno encima mía no sé si eras tú ¿tú estás en la muralla yo? no, vale un rush, un rush es ahí para donde yo estaba antes muerto, bro, muerto madre mía mi jaime como lo ha poneado los putos mancos estos los de la casa ahora, bro ¿te han matado? no, no, no que digo que han salido bueno ¿alguno lleva acá? no eh, me han tirado Jaime levántame en el muro tengo acá, tengo acá Jaime tengo acá vale, buena tengo acá te la tiro hay que llevarse eh tienen todo lleno de sacos, bro los stalks de mierda estos el Scrapi, bro una bola aquí en el techo tocaos he dado muchas he dado doble son muchos, eh sí, sí, sí mamá, hace cuatro y todo bro han venido de máquinas tío Jaime nos vamos en el aire para la casa y volvemos sí, sí, sí pilla todos los campos eso, lo más importante MDL, retiro vámonos el Scrapi en de la par en el techo que hay torreta ¿pero cabe ahí? sí, sí tienes que entrar por el laillo, Jaime ahí 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 mételo ahí en medio ahí y hasta aquí lo puedes soltar, bro qué buena sus bollas se han cargado los cuatro, loco Jaime tres pepos y un puñado de explosivas llevo espera un momento que voy a me voy a craftar un arca, loco están mejorando todavía más esas chapas sí, sí, pero que mejoren, bro los vamos a explotar ahí dentro ¿les veta ahí? sí cargo explosivas, eh ¿tienes las balas? ¿tienes las balas? ¿las explosivas? ah, sí, eso, sí ¿pepo? estoy cargando, eh explosivas cuídate, Neylan tú, techo súbete, techo, Neylan espérate, espérate no la tiras explosivas, ¿vale? espérate está abierto muerto uno muerto otro me queda uno a derecha muerto otro queda uno, queda uno, queda uno me mató queda uno, queda uno no quedan más está vivo, está vivo, está vivo ¿estás vivo? yo sí cubre, bro solo quedas tú solo queda uno vivo, eh no, quedan dos justo dos mínimo aguanta, aguanta, bro Jaime, ¿tú estás one o vivo? muerto, muerto, muerto voy naque Leila, aguanta por tu mamá, eh apunta, bro, apunta tengo MP5 muerto otro más dentro tengo tu cuerpo tengo tu cuerpo, Jaime intenta pillar mío he puesto puertas, creo, ¿no? quito la puerta me ha matado hay que quitar la puerta, eh la tengo yo en mi cuerpo loco, hay que coger un pepo y metérselo para adentro, bro hay de alta, hay de alta y bueno, y bueno, metele un pepazo, bro estoy llegando espérate, cargo, cargo, cargo vale ¿es dónde está? yo sé dónde está así que eso lo meto, eh sí, sí, sé dónde está lo he visto antes vale, vale bro, eran pechadas, eh ¿cuántas? toma, vale toma la acá, toma la acá y cura toma las curas vale sí, sí, sí vale, eh, dejadme, eh déjame entrar pero está arriba no, no lo da hit, eh está metido a la izquierda, el cabrón tengo lanzado, pepo doble mocha 12-4, eh creo que lo han matado, Kikos vale, vale, vale pepo, pepo bruto, lo que tiene lo han matado no, no, no aguanta, aguanta voy a caer con pepo aguanta, aguanta son dos, son dos vale, estoy cargando pepo aguanta cúbreme, eh le he dado cargo cúbreme tengo escalera, tengo escalera le he dado, creo voy, eh muertos, muertos, muertos muerto muerto vale, tienen todos los sacos aquí cubre, cubre, eh me curo bro ¿tienen la puerta? necesito creo que ha podido entrar alguno, eh Neylan ha podido entrar eres tú Jaime si entra Pisa no, no, no yo no vale vale, ya ni armario pongo puerta code 0 segundos sacos, eh no sé si he puesto el código bien me quedo yo por fuera si quieres vale, vale, vale motopico empiezo a picar sacos, eh chavales lo doble mocha no lo he matado hay muchos sacos, eh ten cuidado sí, Pepo, C4 y esto tienen, eh mamala de Pepo que le he metido para dentro se marían, tío no te hay más sacos bro ya creo que lo he picado arriba no hay a la izquierda hay una quebró en los muros estos son los que nos mataron ayer, Thor en la puerta de casa cuando estaba jugando por el agua pues GG GG, hermano son más de uno, eh la casa está segura, tío o sea, me pueden ya nos pueden comer hostia son tres mínimos, eh vale, entonces nos salimos, ¿no? cuatro incluso bro, son muchos Jaime la puerta arriba es de ellos creo, eh Jaime muchísimo ¿qué, qué, qué? la puerta arriba es de ellos necesito que cubra ¿y cuál es la puerta de ellos, la bajada? no lo sé pon un suelo vale, aquí creo que este ya han puesto un suelo, creo ah, pues entonces era de los de la base te has puesto un saco, Thor, eh no, ¿me lo puedes poner? es que estoy colocando todo ¿me podéis poner uno, por si acaso? sí, saco, saco saco, saco vale yo voy a intentar preparar para construir, Jaime son cuatro o cinco, eh fácil me han pillado una AK, eh cuidado vale preparo puerta, Jaime eh, me estoy pillando Mech y eso ahora voy para allí y ahora os digo cómo están pues estarán campeando vamos aquí, Toro y no pareo ¿dónde? no te preocupes bien, no te preocupes vale estoy haciendo un frente de tienda para ponerlo aquí, Jaime ¿me pusiste el saco? sí, sí ya tenéis todo ¿dónde dices que está 300 de vida? vale necesito necesito un plano un plano, bro aquí rápido desde arriba de la montaña ¿lo tiene? no sé, no sé no, no desde arriba de la montaña están mirando la base, tío es impresionante mira, mira si me está mirando, tío no puedo ir, eh Jaime voy a poner puertas necesito HQ para reparar la AK te tiro y se 30 ¿te vale? madera eh, madera toma hemos visto lo bueno arriba ¿tienes más para construir, Toro? eh, sí piedra, sí mira pon aquí una, mira pon aquí una pared y aquí una puerta perfecto me mata creo está metal quemando, ¿no? yes sí ha puesto caja arriba sí he puesto varias eh, hay engranaje abajo, eh para puertas de... pero yo no las tengo prendidas, eh en Neyland a ver si puede aparecer Neyland aquí ¿Tore? ¿qué? justo aquí tenemos un pavo mira pues que sigo cogiendo mierda, eh justo ahí tenemos uno, ¿no? sí, le he visto las botas de Rashi o sea, aquí está en la bajada, eh creo ¿por ahí bajan? por eso han puesto la tier 3 sí pero yo creo que no es de ellos la puerta, eh yo creo que es de los dueños ¿una caja más no hay por ahí, Jaime? mira la bota, mira la bota mira la bota sí, sí ya no queda nada, ¿no, bro? no, súbete a las dos cajas esas espérate que tengo una puerta single, bro la puedo aquí también no me deja, ¿por qué? la caja esta, ¿no? sí vale venga en puerta, venga en puerta espérate que ahí vamos a poner otra ponte una caja aquí arriba le disparan mucho a algo, eh sí Jaime, una explosividad ya no tienes de hecho tenéis a 1 o 2 vale, no tiene, no tiene Jaime, un rápido no sé, bro que, que no cierra la puerta, cierra la puerta que no tengo code ahí bájate bájate, bájate 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 baja, baja está todo arriba, bro es igual, pero no pueden entrar con el S cierra la puerta, cierra la puerta cierra la puerta, cierra la puerta que han roto el warven y todo vale están arriba claro está todo arriba, bro neiland, te necesitamos, eh voy a intentar ir, pero es que tengo que rodear mucho, eh no voy a tardar voy a ir otra vez dos más, dos más, dos más, Jaime me tiro, me tiro ¿me puedes levantar? me ha matado uno muerto va, 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 va vale, pone una pared, pone una pared cubre ¿sabes que spawneas ahí? sí, spawneas, spawneas, neiland voy pa' allí solo una pared, bro ya, ya, estoy buscando los mazos y eso, bro si no, cubre y que construya neiland let's go, bro hay gente fuera, bro pues tengo un AK en mi cuerpo ¿os llevo un hit? buena muerto está Wunder, lo veo tengo piedra y madera también tranqui, tranqui voy a poner de mata pone una pared ahí, bro un AK, un AK sube la escalera me va a lutear está subiendo la escalera me va a lutear, eh sube en el techo este soy yo let's go mis panitas aquí donde estoy yo aquí ¿el AK, la mía la tenéis? yo no he pillado nada de fuera mira si veis mi AK es muerte en el techo oye, dale, dale, honey a esto, Jaime protege bien nuestra base se había un marco ahí se lo ha petado, bro protege nuestra base, bro mamá, bro todo lo que le hemos quitado cierra la puerta esta, Tore voy ¿estás tú fuera? sí ¿no hay nadie? no, espérate yo creo que están esperando un base por ahí, eh vengo yo de base ah, pues ¿saben que vivimos ahí? porque me están mirando desde arriba ¿ahora que van a venir a nuestra base? ¿te imaginas? que guapo o sea, que han faileado pues imagínate ahí ay, me que voy, eh sí, sí, sal voy yo para afuera también, eh pila MP5s y todo, eh pila y media MP5s hay a nojado, men vaya tres C4 y Bepos tenemos ahora nos vamos de rey dedito quemamos todo el azufre que tenemos muy fresco y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primicos en el próximo vídeo voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de mil cinco a darle paso a ustedes lo de mil cinco voy a matarlo a todos